Nelson, hácele caso a tu abuela. ¿Para qué se queda? Es viejita. Dale. Dale, hace, sé bueno. Acá, necesito hablar con vos urgente. Escuchame, mi amor, yo después te llamo. Hacele un poco de caso, ¿eh? Enseguida, enseguida te llamo. Sí, sí, yo voy temprano. Voy temprano. Hasta luego, hasta luego, mi amor. Hasta luego. No, no te pedí agua, te dije que necesito hablar con vos urgente. Bueno, pero venís tan estresado y agitado. Bueno, mirá, yo ya tengo bastantes problemas. Respira hondo. Exhalá. Respira. Exhalá. Maca, Maca, tuve otro cruce con Vale. Me quiere volver loco esa piba. Realmente tiene algo conmigo. Yo no sé qué decirte. Ignorala. Nada. Mirá un poco a tu alrededor. Nada, nada, no me digas nada. No vine a pedirte consejos. ¿Y entonces para qué? Vine a decirte que tomé una decisión. Yo no voy a seguir acá como empleado. Sí, sí, te lo dije. Yo soy un profesional. Por favor, por favor. Soy un profesional. Reconocido mundialmente. Bueno, no sé si tanto, pero... Bueno, en la Argentina sí, reconocido. Me llueven ofertas por todas partes, pero yo decidí venir acá. ¿Por qué? Porque me gustaba un desafío, un nuevo desafío para mí. A mí te lo agradezco. De boca a boca funcionó. Funcionó. No sé si escuchás a las chicas cuando se van que me encaran y me dicen, doctor, mis amigas me habían hablado de usted, pero es un genio. Mauro, ¿sabela? Usted es un genio. No sé si dicen eso exactamente, pero que están contentas y que nosotros estamos contentos. Yo pienso que son maravillosos. Mata. ¿Querés que te lo diga? Te lo digo mil veces. Mata, yo a este lugar traje fantasía. Es verdad. Fantasía. Sí, es verdad. Porque ¿qué es lo que vendemos acá? Fantasía. Muy bien lo decís. Y yo lo reconozco. ¿Cómo querés que te lo demuestre? ¿Querés que me arrodille? ¿Para qué? Que me arrodille para pedirte, por favor, que no renuncies. Hacelo por mi corazón. No, 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 no. ¿Quién te dijo que yo voy a renunciar? No. Yo quiero comprarte parte de tus acciones. ¡Para! ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ay! Era posible. ¿Quién otro iba a ser? Tenía que ser vos. Sí, señor. Te lo aviso desde ya. Hoy me tomo el día. ¿Está? No, ¿cómo se va a tomar el día? De ninguna manera. Con todo lo que hay que hacer, tenemos que trabajar. Luis, por favor, hay que llevar la bicicleta. Hay que ver qué pasa con ese cerrajero. Oh, relajá, Zambito. Relajá. Haceme el favor. No seas perseguido. Afloca a un cambio. ¿Quién es usted? ¿Dónde está el verdadero comisario? Pero déjate hinchar las pelotas. Hay tiempo para eso. Me voy con Vivi. Está bien. Está bien. Yo llevo la bicicleta y de paso pido su gorra. No, no. Es bueno. Con la gorra no te me casas. Sí. Necesito al viejo Luis. Y no esta farsa de policía o padre venido a menos en lo que se convirtió. Si no, voy a morir de lástima o de vergüenza ajena. Pará, Zambito. Tómala, pará, pará. Tengo que empezar. 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 Ay, ya se me ocurrió algo. Ramírez, Ramírez, Ramírez. A 2.800. Ramírez, no termino más. Chorizo. ¿Qué? Vos me dijiste que se podían buscar personas por internet, ¿no? Sí, sí. Te había hecho por Facebook. Ah, eso. Facebook. ¿Y vos me podés ayudar? Sí, pero ¿a quién querés buscar, ma? No, no, no. A Ramírez. A el amigo del tío. ¿Del tío? ¿Para qué querés buscar a Ramírez? No es de tu incumbencia. ¿Me podés ayudar, Chorí, o no? No, ahora no, ma. Sorry. ¿Te pasa algo? No, ma. A ver, a ver, a ver. Estoy bien, ma. A ver, quiero ver esa cara. Estoy bien. ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Contame. Te conozco, soy tu mamá. No es por el laburo. No es por el laburo. Me asocié con alguien y, bueno, al principio iba todo bien, pero al final terminó yendo todo medio mal y creo que me equivoqué. Ay, hijito, vos sos muy chiquitito para tener tantas presiones. No me gusta eso. ¿Sabés lo que pensé? Vamos a llamarle al banco, a Lorenzo, y le vamos a pedir otro crédito. Vamos a arreglar el cuartito de las porquerías y hacer un consultorio. Ah, ya tenemos el sillón, el consultorio. Sí, sí, está bien. ¿No te aliviaría eso? Sí, igual hay algo que te quiero contarse bastante sobre el laburo de dentista que nunca te lo dije. Sea lo que sea, vos sabés que yo te puedo ayudar. Sí, ya sí. No sé si me vas a poder ayudar porque en realidad va a regresar lo que... Atiendo y me contás. ¿Estamos? Dale. Todo tiene solución. Te quiero. ¡Chava! ¿Sí? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy buenas tardes. Usted debe ser la madre de Ariel. Sí. Pero qué honor conocerla. Yo soy el socio de su hijo. Trabajo con él. Mira, Hugo, no necesitaba hablar con él, ¿está? Sí, adelante, por favor. Pero, por favor, después de usted. Comisario. Miren que traigo las esposas puestas, ¿eh, comisario? Como usted me dijo. Bueno, las tengo acá enganchaditas en la mano. Comisario. Comisario. ¿Dónde anda? Usted me dijo que me iba a hacer un interrogatorio todo el día. Y yo tengo muchas respuestas para darle a usted, comisario. Comisario. ¡Luis! Me fui a trabajar. Besos. Ufa. ¡Luis! Ni siquiera me puso comisario. ¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Pasó eso, eso pasó. Muy bien, bueno. Me queda claro que algo pasó. Pero no... ¿Qué pasó? A ver si podemos avanzar a la próxima etapa, ¿no? Pasó que tuve... sexo. Tuve sexo... con dos... mujeres. El mismo día. ¿Entendés? Que es lo peor... que me podría haber pasado. ¿Entendés que es un desastre? ¿Con las dos juntas? Sí, no. Al mismo tiempo. No, no. Dije al mismo día. No... no al mismo tiempo. Ok. ¿Entendés? Ok, entonces... tuviste... sexo... con dos mujeres distintas... el mismo día... pero no al mismo tiempo. Es un desastre, vos entendés que es un desastre. Ojalá. Ojalá a mí... a mí me pasara alguna vez. Ojalá a mí me pasara alguna vez con... Edi, ¿vos estás llorando? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué estás...? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué estás rompiendo? Viejos recuerdos que me hacen mal. No, pero no, no. No estoy llorando, no. Mirá. Ese por dicho que... Edi, yo te pido disculpas. Cada vez que entro en esta cerrajería... te empiezo a hablar de mis problemas... y nunca te pregunto cuáles son los tuyos. Contame, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy enamorado, Juan. Estoy enamorado de una mujer, pero no... no tengo suerte. No hay ningún movimiento sospechoso, ¿eh? Así parece. Aquí armé un identiquí casero con la foto de los miembros de la familia. ¿A vos te parece que este es el momento de hacer un despliegue de tus capacidades... en las artes plásticas o algo así? En un momento como este. ¿Te parece inteligente eso? No, no, es parte de la investigación. Lo hice así, nosotros trabajamos así. Usted me enseñó que hay que descartar la mayor cantidad de errores posibles en una investigación. Y bueno, justamente ayer llamaron de esta casa para hacer una denuncia. Entonces yo, ¿qué hice? Como cortaron, agarré y empecé a atar y unir cabos. ¿Yo te enseñé eso? No, no leí ni internet, pero era su computadora. ¿Vos estás usando mi computadora sin mi permiso? Muy ocasionalmente. Yo me mentalizo, Juan, ¿entendés? Yo me mentalizo y digo... La voy a agarrar, la voy a mirar a la cara y le voy a decir... Te amo. Pero después, cuando realmente la tengo enfrente, se me traba la mente. No me sale la palabra. Y claro que no te sale, ¿sabés por qué? Porque no es lo mismo pensar la palabra que decirla, que ponerla fuera, ¿entendés? Que llevarla a cabo. Tal cual. Tal cual. Claro. ¿Sabés qué? Hace poco alguien me dijo algo que me quedó como picando. Un corazón noble nunca hace sufrir a otro corazón noble. Pase lo que pase y haga lo que haga. Es una frase muy, muy, muy profunda, de verdad. Es muy linda. ¿Quién te la dijo? Omar. Omar Estrella, el, 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 los panfletos. Omar este, el guía espiritual. Ah, Omar. Es un grosso, ¿eh? Me leyó el alma. Me leyó... ¿Por qué no vas? Andá. No. Andá, que te da una respuesta a todo. No. Yo no necesito una respuesta a nada. No, porque ya lo tengo claro acá. Ya lo tengo claro acá. Y lo traje. Claro, sí, exactamente. Lo tengo que poner afuera, pero ahora voy a poder hacerlo. Porque ahora lo entiendo, ¿entendés? Yo sé lo que tengo que hacer siempre, lo supe. Pero no tenía la valentía de encararlo. Ahora voy a ir y voy a cortar con Lali. Y voy a volver. Y voy a estar con Valeria y voy a tener un hijo con ella. Ya te conté casi todo o al menos lo más importante, no sé. ¿Querés que te cante algo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, bien. Conociéndote, conociéndote, mi vida halló una razón. Y yo aprendí a ver eso, que nació cuando... Para esa la conozco yo. ¿Sí? ¿Sí? Cantás muy bien. ¿Te parece? Pero claro, sí, 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 sí. Es la primera vez que canto adelante a alguien. Bueno, deberías hacerlo más seguido. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Mira, estos dos, justamente estos dos son los sobrinos. Los sobrinos de Juan. Esta es la hermana de Juan. Y esta debe ser la media hermana de Juan. Pero, 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 que movimiento, ¿y? Mira, ve, esa. Esa es la sobrina. Ve, acá la tengo. La sobrina de Juan. Y el que está al lado sería... Sería... Diego. ¿Sabes de qué me estoy acordando? ¿Qué? ¿Te acordás cuando de repente habíamos, habíamos empezado a comer esos sándwiches de que era de milanesa? De milanesa. Lo de, lo de, lo de gordo del maxiquioco. Sí. Sí, 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 sí. Nos sentamos a ver televisión todo el día. Bueno, hagamos eso otra vez. Qué bueno cuando teníamos tiempo, ¿entendés? Para eso era... Hoy podemos hacerlo. Hoy tenemos tiempo. ¿Por qué? ¿Sabés qué voy a hacer? No. 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 Yo, yo, yo voy a invitar dos sándwiches de milanesa completos con gaseosa. Yo. Yo lo voy a invitar. Y vamos a comer los sándwiches de milanesa completos con gaseosa. Juan, no me digas nada. Te olvidaste la guita, que le quita para... No, 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 que, que, que... No vas a tener que ir a ver a tu chica al final. ¿Por qué? Porque está viniendo. Está, está, está viniendo. ¿Cuál de las dos? Las dos. Andá, andá, y le quiero a una de las dos porque yo las quiero a la... Que me da lo mismo, eso quiero decir. Que me da lo mismo. Digo yo, después no me digas, ¿eh? Andá, andá. Podés ser un caballo desbocado soñando. Yo encantada de soñar. Y más si me lo proponés que lo hagamos juntos. ¿Qué más quiero? Está bueno, ¿eh? ¿Qué haces? Yo te llamo después. Seguro nos encontramos en algún casting o algo. ¿Sí? Adentro. Un certificado de estudio de la universidad y un número de cuenta donde tu tío puede depositar la plata todos los meses. ¿Dónde estás? No, no, no. ¿Otra vez? ¿Yo qué hice ahora? Yo no hice nada yo. Me enamoré. ¿Eh? Sí, me enamoré. O recupera la excelencia en la prestación del servicio, en el cumplimiento del deber, o serás severamente sancionado. ¿Me oyó? Te presento... Carla. A Carla. A Carla. ¿Casualidad? ¿Qué estás haciendo acá? Estoy cuidando el local de mi novio. Ah, mira. ¿Estás saliendo con Eddy? No. No, no. Con Eddy no. Con Juan. ¿Con Juan? ¿Qué? ¿Qué hace tu bicicleta en el baúl de ese auto? Juansito, querido, qué lindo encontrarte.